Pues muy positivos, porque empezamos con ideas, proyecto, con muchas cosas que hacer, con un horizonte muy amplio y tenemos ahora muchas realizaciones. Viene gente de fuera y de fuera de España a verlo y lo valoran mucho. Trabajamos un montón con empresas, con buenos socios. Yo creo que tenemos una base muy buena. Ahora lo que necesitamos es eso, que la recuperación económica, poderla aprovechar bien. Eso ayudará mucho a que todo lo que hemos estado trabajando lo podamos residenciar, es decir, que se pueda aprovechar en nuestro entorno. En producir hidrógeno a partir de energías renovables, para que sea un hidrógeno limpio, un hidrógeno verde, que ese hidrógeno lo podamos repostar en los vehículos con hidrogeneras, entonces somos capaces de construir una hidrogenera, de aplicar luego las pilas de combustible que utilicen el hidrógeno para transformarlo en electricidad, poderlas aplicar a bicicletas, vehículos, a una caldera de una casa, para que te dé calor y electricidad. Todo ese conocimiento lo tenemos. Y ahora estamos trabajando con unas cuantas empresas para esa tecnología que ellos lo puedan poner en sus productos. Las sillas para personas con movilidad reducida, pues claro, van con baterías, baterías de plomo. Entonces tienen una carga muy limitada, pueden funcionar, no te sabría decir las características, pero a lo mejor en dos horas de funcionamiento están agotadas. Entonces, claro, seguramente me pongo en la posición de esa persona de que tiene que estar vigilando cuánto le queda de carga, si tiene un enchufe cerca para conectar, cuánto tiempo va a necesitar recargarlo. Entonces, con unos cartuchos de hidrógeno, que podrían ser un poco de un tamaño así y de un peso limitado, en vez de baterías, estos cartuchos se conectarían y podrían tener autonomía muchísimas más horas y luego con un cambio rápido volver a poner un nuevo cartucho. Por supuesto, por supuesto. Después hay que discurrir. Cada día cuando te miras al espejo tienes que decir, a ver qué se me ocurre hoy.